... Buenas noches o buenas tardes en este caso... ...y bienvenidos un día más a Gines Televisión... ...a paso de carreta, como verán ustedes... ...hemos cambiado hoy nuestro escenario habitual... ...en esta tarde noche de viernes... ...ustedes estarán viéndome por supuesto en diferido... ...estamos haciendo nuestro programa... ...o vamos a hacer nuestro programa... ...desde la misma aldea Almonteña del Rocío... ...hace tan solo unos instantes... ...acaba de entrar la hermandad de Gines... ...en su casa de la aldea del Rocío... ...y en este programa de hoy... ...viernes 29 de mayo... ...le vamos a ofrecer entre otras cosas... ...lo que ha sido el paso de la hermandad del Rocío de Gines... ...junto con la hermandad de Valencia... ...por El Ajolí... ...ha sido emocionante, ha sido emotivo... ...ha sido momentos vividos... ...esa llegada, esa puerta, como se suele decir... ...esa puerta que da paso... ...a lo que es la aldea del Rocío... ...al filo de las 10 de la mañana... ...estaba como decíamos... ...la hermandad de Gines... ...en el puente de El Ajolí... ...a las 11 y media en punto, repito... ...ha entrado en su casa de la aldea del Rocío... ...ya prácticamente están todos los rocieros instalados... ...y nosotros... ...aparte de esa entrada, repito... ...en El Ajolí de la hermandad de Gines... ...también tendremos... ...con nosotros a José Luis Melo... ...el hermano mayor de la hermandad de Gines... ...para que nos cuente un poco... ...cómo ha ido el camino de ida en este caso... ...de esta romería 98... ...y también verán ustedes... ...lo que ha sido la llegada masiva, emocionante... ...de la hermandad de Gines aquí a su casa... ...ya la hermandad, la carreta, perdón... ...como ven ustedes, está ubicada... ...en su capilla de la hermandad... ...de la casa hermandad aquí en El Rocío... ...y ese será, repito... ...aparte de otras opiniones... ...y aparte de otros temas... ...nuestro programa de hoy, viernes... ...en directo, por así decirlo... ...aunque ustedes lo vean diferido... ...desde la misma aldea Almonteña del Rocío... ...desde las mismas arenas benditas del Rocío... ...recordarles que ustedes también, por supuesto... ...seguirán atentos... ...o sigan atentos a nuestras pantallas... ...porque en los próximos días... ...ya desde aquí, desde el Rocío... ...estaremos llevándoles a ustedes... ...todo lo que acontezca... ...en este romería, o en este Rocío 98... ...a paso de carreta... ...en Gines Televisión... ...les dejo ya con esas imágenes... ...repito, emocionantes... ...vividas esta misma mañana... ...al filo de las 10, en el Puente de la Jolí... ...la entrada de Gines, la entrada de la Hermandad... ...del Rocío de Gines, en el Ajolí. ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Alza el amor, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te ama mejor. Virgen santa, virgen pura, vida, esperanza y dulzura, del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, mientras mi vida alentaré, todo mi amor es para ti, así mi amor te olvidaré. Madre mía, Madre mía, así mi amor te olvidaré. Madre mía, tú no te olvides de mí. Viva la Virgen de Rocío, viva la Blanca Paloma, viva la reina de las marinas, viva la mandada de Pozuelo Larcón, viva la mandada de Irene, viva. Madre mía,úcumbra. Gracias. 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 Bueno, pues como habíamos anunciado al principio de nuestro programa, estamos con José Luis Melo, hermano mayor de la hermandad del Rocío de Gines, para que nos cuente un poquito cómo ha ido José Luis el camino de Deida. Bueno, el camino ha sido un poco duro por las distancias que hemos tenido que andar, pero buenísimo. Ha sido un camino extraordinario. Es un mixto de agua que también tiene la gracia de los caminos importantes del Rocío y estupendamente. La gente viene muy bien, muy contenta, no ha pasado nada, gracias a Dios, y aquí estamos. El tema del quema, la gente casi ni se ha acordado, ¿no? Sí. No, la gente no se ha acordado. Yo he visto cayendo el agua chuzo en la cuesta de Narcasa y la gente nos ha preguntado, hay que ver si viene a estar el quema. O sea, el quema fue un momento en que la gente sintió la cuestión de la prohibición, pero luego la gente lo han aceptado profundamente y no se ha acordado del quema, nadie. Ha habido momentos muy importantes, momentos muy emotivos. Esa entrada en Villa Manrique el miércoles por la tarde fue impresionante. Esa entrada de la hermandad en el Ajolí ha sido también impresionante. En definitiva, que Gines, como siempre, haciendo camino y la gente dando muestras de ese sentimiento rociero de Gines, ¿no? Yo ya he dicho muchas veces que es una hermandad ni mejor ni peor, pero es distinta, pero me estoy convenciendo lo de la sevillana, que es maestra de camino y lo demuestra día a día. Tengo entendido, José Luis, que la hermandad de Villa Manrique, corrígeme, lo he oído así, ha sido no sé si un globo sonda o algo, va a crear una especie de, llamémosle Oscar a la hermandad, que no sé, de maestra, como algo he oído, ¿tú sabes algo de ello o no? Yo sí estuve en una reunión en la Diputación Provincial, que asistió el vicepresidente, y entonces, como portavoz de esta reunión, estuvo el alcalde de Villa Manrique, pero la creación de ese premio es por parte de la Diputación Provincial hacia el Plan Romero, pero no es Villa Manrique. Villa Manrique posiblemente forme parte del jurado, tampoco estoy seguro, pero quien lo ha creado es la Diputación Provincial. ¿En qué consiste el premio, José Luis? Consiste en la hermandad que cuide las paradas, que cuide el ambiente ecológico, que sepan andar el camino y respetarlo, y que limpien las paradas, una serie de cosas, que va a ser un conjunto de cosas importantes, y entonces esa hermandad será la que se premie. Porque nosotros, como ustedes saben, venimos hace 10 años ya, un equipo de hombres, un trastor basculante, le damos las paradas perfectamente, y luego llevamos un equipo médico, mientras las otras hermandades están diciendo que hacen falta todas las cosas, nosotros lo tenemos hace 10 años. Me alegra mucho que empiecen ahora a moverse, pero vamos, que ahí está la labor que hace Gine y que ha hecho durante 10 años en ese aspecto. Bueno, pues hoy viernes la hermandad del rocío de Gine ha entrado justo a las 11 y 30, 32 minutos, y ya hasta el lunes a las 3 de la tarde que hacéis lo que es el camino de vuelta. El ambiente ahora ya en la casa, me imagino distendido, familiar, agradable, en definitiva, pasar, como se suele decir, lo mejor que se pueda en estos días aquí en el rocío, ¿no? Sí, esto, viernes y hasta el sábado a la mediodía, pues hay menos gente, estaremos un poquito, como tú dices, bien dices, en familia, pero empezará por el sábado por la mañana y esto se pondrá a tope, ¿eh? Luego la presentación, que ya espero que sea lo buena que todo merece, todo fin merece, y la hermandad, y luego hasta que salga la virgen ya a tope. Todo lo que podamos aguantar aquí, aquí estaremos aguantándolo. Para los amigos que nos estén viendo en Gine, José Luis, mañana la presentación al filo de las 2 y media, como casi siempre, ¿no? Sí, la presentación será sobre las 2 y media, me parece que hay que estar preparado antes, pero sobre esa hora será la presentación. También como noticia, te digo que el presidente de la hermandad Matriz, bueno, se fue a buscarnos a la zona donde estábamos, a Arroyo Salado, y no nos encontró porque estaba por delante, estaba por delante de Sevilla Sur. Y entonces, pues, nos ha preguntado que dónde estábamos, bueno, mirad, estamos allí, si esto es media noche buscándonos, pero, o sea, lo que quiero decir es que le agradezco muchísimo al presidente de la hermandad Matriz ese interés por Gine, y sabe que es una hermandad que cumple en sus condiciones y está siempre con nosotros. Pues solamente me resta, José Luis, que estamos en directo desde la casa del Rocío, son en este caso, no traigo ahora, pero deben de ser sobre las 12, 12 y algo de, las 12 y 20 de la mañana, ustedes verán este programa, serán sobre las 9 y algo de la noche, para esa gente, esas personas que por un motivo u otro no hayan podido venir al Rocío, que no estén aquí ahora mismo, que no estén viviendo ya estos momentos que se están ya palpando y demás, pues si le tienes que decir algo, añadir algo. Pues yo le tengo que decir a las personas que no han podido venir, que en sus oraciones diarias lo tengan en cuenta y que sepan que tiene una hermandad importante. Gracias, José Luis. Las palabras emocionadas del hermano mayor de Gine, José Luis Melo, con las que nosotros, o con el que nosotros hemos querido compartir estos primeros instantes, estos primeros momentos en la aldea Almonteña del Rocío. Gine Televisión, repito, en directo, como saben ustedes, ahora ustedes lo están viendo en diferido, en ese falso directo que nosotros llamamos o le llamamos, pero ya desde aquí no nos moveremos, como se suele decir, y ustedes tendrán cumplida información de lo que acontezca en esta aldea Almonteña, desde la misma casa de Gine, en esta aldea Almonteña del Rocío. Vamos a hacer, si les parece a ustedes, un pequeño alto en nuestro camino, seguimos, por supuesto, en directo, Gine Televisión, y les tenemos también preparado otro vídeo, otros momentos emotivos, otros momentos intensos, vividos esta misma mañana aquí en la aldea del Rocío, como ha sido la entrada de, o la llegada en este caso, de la hermandad del Rocío de Gine a su casa en la aldea Almonteña. Unos instantes tan solo y volvemos inmediatamente. Bueno, pues tras el mínimo alto para la publicidad, nosotros seguimos desde la misma aldea Almonteña del Rocío, llevándonos a ustedes este programa de hoy, viernes, día 29 de mayo. Nosotros por nuestra parte, o al menos por mi parte, vamos a poner el punto final, voy a poner la despedida, pero no se vayan, no se vayan porque les tenemos preparado un último bloque, un último vídeo, donde van a poder presenciar in situ, en directo, lo que ha sido la entrada de la carreta, lo que ha sido la entrada de la hermandad del Rocío de Gine en su casa, en esta casa magnífica, que ya está casi a punto de concluir, de ser inaugurada, digo, en esta casa magnífica, lo que ha sido la entrada de la hermandad a las 11 y 32 minutos de esta mañana de hoy, viernes. Por mi parte, solo me resta agradecerles, como siempre, la atención prestada. Recuerden que mañana sábado volvemos al filo de las 9 de la noche, en directo, de nuevo, desde la aldea Almonteña del Rocío, a paso de carreta, para llevarles a ustedes lo que será mañana, sábado, la presentación de la hermandad del Rocío de Gine ante la Blanca Paloma, ante la hermandad Matrí, en este caso, y lo que serán momentos que se vivan y que se ya empiezan a sentir y a presagiar en este Rocío 98. Que sean felices, no se vayan, porque les dejo, repito, con lo que ha sido la entrada de la hermandad del Rocío de Gine en su casa. Feliz noche a todos, mañana a las 9 volvemos en Gine Televisión, como siempre, a paso de carreta. Gracias. ¡A ver la vuelta ya! 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 ¡A ver la vuelta ya!